Bien, Lluvia, fíjate que tenemos menos temperatura que otros días. Ah, sí, 300. 33 grados, la sensación térmica, Lluvia. ¿O será el estudio? Mira, aparte... ¿Verdad? Buen punto, aparte del estudio, miren, según el cuerpo humano, cada persona por lo regular son 2 grados más de sensación térmica, pero hay veces, por ejemplo, la cuestión hormonal en las mujeres, podemos llegar a sentir un poco más arriba de la sensación térmica, entonces son muchos factores. O sea, me estás diciendo que ya me están dando bochornos, ¿cómo? No, 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 para nada, dejémoslo en el estudio. Ok, dejemos que a las mujeres en general. Bueno, después de esta metida de pie, como dicen algunos, vámonos directamente con las temperaturas, 33 como máxima, es lo que tenemos, el 35 a 36, esperamos que se registre la máxima alrededor de las 5 de la tarde, mínima de 30, en Lerdo 28, Gómez Palacio 31, Francisco y Maduro San Pedro, Las Colones y La Hualilo 38. Estas son las temperaturas para el día de hoy, cielo con bloques de sol y bloques de nubosidad, así va a estar el resto de la tarde, durante la noche cielo parcialmente nublado y viento de moderado a fuerte en algunos sectores de la comarca. Más adelante toda la información completa.